Me quisiera rogar, me vyleto llorar, me qumana pasame Me quisiera rogar, me quisiera rogar Te puedo sentir, te quiero grabar bi Sonido Perg 싸 Se va anar wil Sonido En el delgado Se levanta Con ti Con mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!